Martín Hace muchos años un hombre soñó Un imperio, un imperio muy grande Tenía buena cara y no paraba de hablar Con el hombre más odiado y querido lugar Soñaba en tener un jardín florido Una patria de México al pie Con hermanos de toda Calaña Y en el sueño gritaban Me hundo, me hundo, me hundo Y nadie sabe cómo vine a parar yo Alba ¿Cómo sabe que me llamo Alba? Este es... Yo sé todo Y me resulta una cara cosita No nos hemos visto, Alba El amor a Jiménez con Mickey Rook Mirando a las chicas del Puticlub La banda de rock que más chicas quiso Entrando en muchachos al Caracas, Hilton Coga, coca, 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 co Cada día bailando con un ministro Pidieron petróleo y no les dieron Les dieron Fernet que es un buen veneno Fue a Vicante y lo echó a Henry Miller Porque era muy vital y por lo que escribe A Henry nada de esto le importó Y terminó en la cama con la Salomón Ahí va los pimpineras por la quinta avenida El mario son al palor de la Argentina Caligula despierta de cibernación Sube al escenario y se lo tira a los dos El gordo por ser canta rock Y fuma la yerba de filibón Y siguen planeando un álbum Bolivia Casada no toma con una niña Y todo el mundo quiere llegar primero Se ve San Pedrito con la meredo Que sueñe más barro de esta ayuda La puerta es aquí y no termina nunca Va tanto jugando con Maradona Solito, solito se la de boca Y sigo caminando y entró en un mar Y llena de ti y no era verdad Andrés Calamado y Lulis Pensando, pensando en salir de aquí Afuera los tíos en la ciudad Creo que no sueñan, no sueñan más Se lo quiero dólares, me un jefón Nena, vuelvo a casa a soñar con vos Y en casa con el grito me uno, me uno Y nadie sabe cómo viene para yo Al tercer mundo Tercer mundo Tercer mundo Tercer mundo Moral es la misma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!